En el barrio Pedregal de Medellín, la policía capturó al presunto responsable de acosar sexualmente a una pasajera del metro de Medellín. Los hechos ocurrieron el 20 de enero. La mujer víctima interpuso la demanda y posteriormente, después de investigaciones y verificación con cámaras de seguridad, el señalado fue identificado por las autoridades. Este video se viralizó en redes sociales, lo que ayudó a que se lograra la identificación y posterior captura del presunto responsable dos semanas después. Fue capturado en el barrio Pedregal de Medellín, una persona de 34 años. El delito que se le imputa es acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, por supuesto, por las escenas que ustedes pudieron observar ese día. Autoridades recopilaron la información necesaria para capturarlo. Aquí, pues, ¿qué utilizamos? Actividades de policía judicial, reconocimiento de la víctima. La señora que estaba siendo víctima en ese momento, una vez observó el video, pues, lógicamente que ella instauró la denuncia. Los mismos videos que se observaron para poder ubicar, identificar y lograr judicializar y capturar a esta persona. Entrevistas a testigos, prendas de vestir. De acuerdo con la policía, este hombre no tenía ningún antecedente penal y se desempeñaba en el área de seguridad y salud en el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!